Bueno, bueno, estamos retornando de la pausa y me indican que lo tenemos en línea al Diputado Nacional, Marcelo Poenic. Buenas tardes, Diputado. ¿Se encuentra en línea? Sí, acá estoy. Bueno, un gusto. Mi compañero Ricardo y yo, quien le habla a Juan José, un gusto en poder hacerle una entrevista. El gusto es mío, Ricardo y Juan José. Bueno, Marcelo, hoy estamos en un 26 de julio. Es un día en que nosotros queremos hacerle un homenaje a la compañera Evita, a ese fuego de luchadora que fue ella. Juan José había preparado algo, pero yo le dije esperemos a que esté Marcelo Poenic, porque sé que es un gran conocedor de la historia del peronismo. Entonces, le pido a Juan José Belomo que haga la presentación que iba a hacer, y después te pido que hagas un comentario sobrita y una relación con los días que corren. ¿Qué te parece, Marcelo? Claro, me parece buenísimo. Dale. Bueno, Eva Duarte falleció el 26 de julio de 1952 a los 33 años de edad. Hoy se están cumpliendo 69 años desde su pérdida, y realmente a Eva le debemos muchísimas cosas. En su libro quedó en claro bien cuál era su causa, cuál era su misión, y por sobre todo en estos tiempos que tanto se habla de feminismo, de la lucha de las mujeres, no podemos negar la aparición de la mujer y el protagonismo con la compañera Eva Perón. La compañera Eva Perón se encargó de, a través del partido peronista de las mujeres, no sólo de su fundación, su prédica, sino además se encargó de que miles de mujeres argentinas participaran de la vida política del país en una época en la cual realmente no estaba bien visto ese rol de la mujer. Bueno, en su libro La Razón de mi Vida se encargó de explicitar su política, la ampliazón de derechos, la participación de la mujer, todo lo que es la movilidad social que propuso el peronismo. Hoy más que nunca nosotros, los que estamos a favor del campo nacional y popular, recordamos su memoria y toda su energía, todo su fuego, la capacidad para enfrentar en una época para nada sencilla a la oligarquía. Este es nuestro recuerdo a Eva Perón. Quisiéramos compartirlo con la audiencia y obviamente escuchar palabras suyas, diputado. Sí, la verdad es que yo comparto esta idea de que Eva es el fuego revolucionario del peronismo. Eva fue como una llama que se incendió en un corto tiempo, porque pensemos que ella muere en el 52 y su acción política concreta, digamos, se desarrolla a partir del 46, son apenas un puñado de años, en donde transformó de la mano de Juan Perón la historia argentina. Realmente, Evita cumplió un rol revolucionario en todo sentido, ¿no? En revolucionario en el sentido de cuál era el rol que se asignaba a la mujer, pero revolucionario también en los planteos que hacías, ¿no? Digamos, revolucionario también en su concepción. El peronismo siempre ha sido una disputa de sentido y Eva Perón es parte de esa disputa de sentido. No tanto en la razón de mi vida, que ahí aparece como quizás como una buena, ¿no? Digamos, como la que estaba haciendo en ese momento, que era hacer el puente entre las masas y Perón. Y no sobre todo en su libro póstumo, mi mensaje, que es un libro que yo le recomendaría a todos los pibes y pibas que hoy empiezan a militar, para que vean que, como ella bien decía, ella nunca se dejó arrancar el alma que trajo de la calle, ¿no? Digamos, y ella no se dejó marear por el poder. Si me permitís agregar que Evita justamente era lo más alejado de un moderado que pudiera la política, ¿no? Por favor, ella se los devoraba a los moderados. O sea, a todos los sectores más conservadores del movimiento Evita iba y les pateaba el escritorio, ¿no? Ella tiene anécdotas maravillosas, digamos, de ir a patear escritorios. A veces, también equivocarnos, porque uno de los escritorios que alguna vez pateó fue nada menos que el de Arturo Jaurete, que era el presidente del Banco, de la Fundación del Banco, perdón, del presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que la Fundación lleva hoy su nombre. ¿Por qué no nos la contás? Que es muy interesante eso que está contando. Bueno, digo, muchas veces Evita tuvo razón y ella, por ejemplo, iba a cualquier hora a la guardia de un hospital y si se ponía en la guardia y si los médicos no estaban atendiendo o no atendían bien a los pacientes y armaba la de San Quintín. Pero a veces también lo hacía esto con los altos funcionarios. Y una vuelta en relación a un tema de una mujer que estaba, si no recuerdo mal, a punto de perder la casa. Ella fue y entró a la oficina de don Arturo Jaurete, un gran pensador, alguien que todos reivindicamos, pero que tenía también su carácter. Ya para esta época no se cosía en el primer árbol, es decir, era un tipo ya maduro, con experiencia. Y entró al despacho de Jaurete para decirle esto. Y Jaurete dijo, mire señor, usted será la esposa del presidente de la Nación, pero para entrar a mi despacho tiene que tocar la puerta. Bueno, esto significó que Jaurete no pudo renovar su presidencia. Jaurete no pudo seguir su función y no tuvo ninguna función hasta el año 55. Así que, digamos, Evita tenía carácter... No conocía la anécdota, la verdad que es jugosa, porque, bueno, Jaurete es un historiador que todos conocemos, polemistas, y que todos hemos aprendido de él a ser nacionales, ¿no? Seguramente, seguramente. Ha enseñado a varias generaciones, don Arturo Jaurete, con su estilo llano, campechano, de explicar cosas complejas con palabras fáciles, ¿no? Porque de eso también se trata lo popular. Pero, bueno, un poco de ese fuego que tenía Eva lo tiene Cristina, y quisiéramos que lo tengan muchos dirigentes peronistas, muchos dirigentes del gobierno. Sin duda, yo no tengo duda que Cristina estaba muy por encima de la media de toda nuestra dirigencia, no solamente en su capacidad de análisis, en su capacidad de interpretación y de apuesta estratégica, sino también en su compromiso con las mayorías. Me parece que ahí hay una cosa que esta idea de, tantas veces dices y tan poco practicada, de poner primero la patria, después el movimiento y por último los hombres y las mujeres, creo que Cristina ha demostrado más de una vez eso, y necesitamos mucho ese espíritu. Y también, y yo creo que esto quiero decirlo, no para no esperar solamente a los hombres y mujeres providenciales, también desde la militancia tenemos que poner eso, ¿no? Tenemos que ser capaces de incendiarnos, incendiarnos la indignación frente a la pobreza y también... Tiene que ser una construcción colectiva, ¿no? Exactamente, exactamente. Es muy fácil si no echarle la culpa a otro siempre, ¿no? Exactamente, a esto me refería. Marcelo, cambiando el ángulo de esta entrevista, quería preguntarte sobre tu proyecto en conjunto de declarar como recurso estratégico al litio, el tema de plantear la discusión de industrializar el litio a nivel nacional, que bueno, causó tanto revuelo en las provincias del noroeste argentino, y quería un poquito que les cuentes a nuestra audiencia de qué se trata el proyecto y cuál era la idea, ¿no? Mirá, causó revuelo porque no lo leyeron, digamos, porque en realidad el proyecto todavía no está presentado, está en etapa de discusión y de debate. Yo creo que hay algunos sectores que se aferran a lo que hay, y me parece que está bien, ¿no? La Constitución, en su artículo 124, dice que los recursos son de las provincias, y uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con eso, pero es algo que estrictamente lo tenemos que cumplir. Ahora, hay un debate que tenemos que abrir para aprovechar esa cuestión que Argentina, Bolivia y Chile tienen la mayor reserva mundial del litio, y aprovecharlo para que sea una bendición y no sea una condena, ¿no? Es decir, los países que a principios del siglo tenían petróleo, en algunos fue transformador y los potenció, y en algunos fue una condena, solamente quedaron con el pasivo ambiental de tener petróleo. Me parece que nosotros lo aprovechamos si nosotros somos capaces de industrializar, y esa industrialización se tiene que hacer en origen. Por eso nosotros tenemos que dar una estrategia con todos los resortes del Estado Nacional para aprovechar eso. ¿Y esto qué significa? ¿Sacárselo a las provincias? No, por el contrario. Generar trabajo, y generar trabajo particularmente en las provincias, que son las dueñas de esa riqueza natural. Entonces, ¿por qué la Cámara de Empresarios Mineros y el Consejo Federal Minero dicen que el gobierno no está en condiciones de manejar la industrialización del litio? ¿Y por qué tienen interés creados? Porque son grupos económicos, en su mayoría transnacionales, y algunos que trabajan con ellos, dispuestos a que el litio, lo que siga pasando, es que se lo lleve como materia prima. Lo mismo pasaba en la Argentina... ...pase con el resto de la minería. Tal cual. Y que lo mismo pasaba en la Argentina preperonista. En la Argentina preperonista nos convencían que la Argentina no podía ser industrial, que la Argentina tenía que ser de las vacas gordas y los peones flacos. Y nosotros no queremos ese proyecto de país en donde sobran un montón, millones de argentinos. Tenemos un proyecto de país con trabajo para todos y todas. Y para eso tenemos que industrializar. Y yo voy a poner un ejemplo bien gráfico, para que lo entienda la audiencia. Hoy el litio sale, la tonelada de litio sale en promedio de la Argentina a 7.000 millones de dólares. Si nosotros le hiciéramos el primer proceso del litio, esto ya, para tenerlo en grado de batería, podríamos estar reduplicando, como hace Chile, esta cifra. Pero además de eso, si nosotros lo industrializamos primero a través de baterías, podríamos estar multiplicándolo por 10. Y si lo hacemos como electromovilidad, todo el mundo está cambiando. Yo por eso mencionaba el petróleo, ¿no? Digamos, el petróleo revolucionó la locomoción de su época. Y hoy también estamos viendo como en el mundo cada vez más hay autos eléctricos. Y hoy el litio es la mejor forma de almacenar la energía de esos autos eléctricos. Y por lo tanto, si nosotros hacemos autos, camiones, o que sea una parte de eso, eso que multiplicamos por 10 en las baterías lo podemos multiplicar por 100. Y todo ese valor agregado es trabajo argentino. Es un montón de argentinos y argentinas que van a tener trabajo, y sobre todo en las provincias productoras, que es donde tiene que erradicarse el trabajo. Por eso a mí me parece que acá hay un enorme debate abierto de defensa de nuestra soberanía, de defensa de nuestros intereses. Marcelo, ¿cómo pensás sortear el obstáculo constitucional sobre precisamente la cuestión de los recursos naturales que son potestades de las provincias? ¿Cómo pensaste resolver esa cuestión? Poniendo el frente de la... ¿Se cortó? Se cortó, me parece que estamos... Bueno, vamos a esperar que se restablezca la comunicación con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Marcelo Coheri, del Frente de Todos, secretario general de la corriente peronista Descamisados. Así que ni bien lo tengamos... Acá me están diciendo que... Está en espera, dice la llamada. Ahí está. ¿Se escucha? Ah, no, 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 no. Te habíamos perdido, Marcelo. Sí, no sé qué habré tocado, que haces el tiempo. Quedamos con la respuesta de cómo pensaba sortear el tema de la restricción de los recursos a las provincias. Sin tocar eso, porque las provincias tienen que estar al frente, de poner, de movilizar todos los recursos del Estado Nacional a favor de un proyecto estratégico de industrialización. Si esto no es en medio de las provincias, sino ejercemos nuestra soberanía, eso también implica la justicia social. Y me parece que esto es un debate que no es para especialistas, sino para todos y todas los argentinos. Contás con nosotros, contás con la radio del compañero Luis de Lía para difundir la discusión que vos estás llevando adelante. Y con nosotros, con nuestro programa desde ya. Marcelo, quiero pasar al tema del río Paraná. Sé que también estás militando la cuestión del río Paraná, la recuperación para el Estado del área navegable del río Paraná, que es el lugar por donde pasan nuestras exportaciones. Y quería saber, bueno, qué es lo que está haciendo el legislativo y cuál es tu opinión de cómo está conduciendo el Ejecutivo esta cuestión, con algunos progresos, pero que por ahora parecen ser parciales. ¿Cuál es tu mirada del tema? Yo creo que esto también es un debate que es mucho más amplio que solamente el famoso decreto 949, ese que se hizo el día de la muerte de Diego Maradona. Y que dio para todas las sospechas y que dio para todos los retrocesos, porque también el Ejecutivo había planteado antes la conformación de un ámbito con todas las provincias ribereñas, para darle poder a las provincias ribereñas en el tema y que era sin duda un paso adelante respecto de ese decreto que mi consideración es que fue un paso atrás. Pero me parece que el debate se abrió y se interesó cada vez más gente. El otro día hicimos nada menos que la vuelta obligada frente a las orillas del Paraná, ahí donde la Argentina luchó por su soberanía, un acto realmente maravilloso. Hay que reconocérselo en esto a compañeros como Julio Urien, que está hace rato peleando por estas cosas, y también a compañeros de organizaciones militantes hermanas, como la 26 de julio, la CTA que conduce Cachorro Godoy. Es decir, claramente hubo enorme cantidad de compañeros que están siendo parte del debate sobre cómo nosotros ejercimos la soberanía en nuestra red paucal navegable. Dejemos de llamarle para siempre Hidrovía y llamémoslo por su nombre, que son nuestros ríos, el río Paraná, el río de la Plata. Realmente tenemos... Marcelo, el legislativo está ejerciendo algún control sobre este tema que tanto nos preocupa. Mirá, el Senado, a través de la senadora de Santa Fe, presentó un proyecto para establecer una comisión bicameral de seguimiento de este tema, aunque lo nombra de un modo que a mí no me convence, que es sobre la licitación de la... así se llama la comisión, sobre la licitación de la red de troncal navegable. Pero me parece que ahí hay una cuestión que quizás, aunque el nombre no nos guste, se puede abrir el juego a un debate. Ojalá a mí me tocara integrar... la veo muy difícil, pero ojalá a mí me tocara integrar eso, porque realmente es muy interesante generar el debate, vuelvo a decir, no solamente sobre la concesión, porque todo este debate se originó en el vencimiento de esa concesión de más de 25 años, que se ha dicho en los tiempos del neoliberalismo de Menem, y que hoy está caducando y la podría recuperar el Estado sin pagar un mísero centavo. Pero acá hay un montón de cosas que se abrieron, ¿no? Escalar más de arena... Perdón, digo que acá nos encontramos con el mismo problema que el litio, ¿no? Hay agoreros que tienen participación en todo esto, que dicen que el Estado no puede dragar el río, que dicen que no tenemos la maquinaria. En lugar de sentarse y crear un proyecto para tener una empresa, para generar la maquinaria, dicen que el Estado no lo puede hacer, cuando el Estado antes de Menem lo hacía perfectamente, no tenía ningún inconveniente. Totalmente, totalmente. Es siempre el mismo mecanismo que es denigratorio de la dignidad de ser argentino, ¿no? Es esa idea que tienen los sectores más reaccionarios que la Argentina es un país de mierda y que no puede resolver nada. Y yo, esas cosas me indignan. La Argentina tiene un sistema científico-técnico, tiene unos trabajadores con una capacidad de generar cosas nuevas, inventivas, discusiones, aportar soluciones. Que son premiados en todo el mundo y que van a partir de cualquier parte del mundo y se destacan, además. Y forman universidades públicas. La verdad, Marcelo, te estamos agradeciendo muchísimo tu participación en nuestro programa. Mi compañero Ricardo y yo te convocamos para futuras entrevistas. Realmente nos ha gustado mucho tu charla. Y bueno, si querés dejar un mensaje final para nuestra audiencia, estamos muy agradecidos. Bueno, desde ya estoy a disposición de ustedes para cuando lo necesiten. Para mí, volviendo al principio de nuestra conversación, seamos como evita. No nos dejemos arrancar nunca el alma que trajimos de la calle. No nos dejemos arrancar nunca este pueblo revolucionario que construya o que termine esa revolución inconclusa o que construya esa patria que soñamos que es una patria más justa, más libre y más soberana. Muchas gracias, Marcelo. Acá Ricardo Sazón y Juan José Belomo. Te saludamos y te agradecemos. Un abrazo grande. Abrazo grande para ambos y para todos los y las oyentes de la querida Radio Rebelde. , Un abrazo grande. Acá%&A